De nueva cuenta, Nogales fue sede de la reunión del Gabinete del Gobierno del Estado de Sonora, donde se invitó al presidente municipal a escuchar los avances que en esta frontera se han tenido en los últimos tres años. Cada secretario del Gabinete Legal dio su informe de actividades, entre temas indispensables como la atención ciudadana, desarrollo social, seguridad y procuración de justicia, desarrollo urbano, desarrollo económico, entre otros. Aquí específicamente en Nogales, en áreas como la agencia fiscal del Estado, ubicada aquí en Nogales, y como el hospital general, ahí hemos asistido, es decir, asesorado, asegurado de que ese paciente o esa persona, ese contribuyente, es atendido correctamente. Tenemos gente de la oficina del gobernador en esas áreas asegurándose de que salgan bien atendidos. Se han asistido a 71.000 nogalenses en esas dos áreas durante estos tres años, de los cuales el 88% también ya se han completado esas peticiones que se han atendido a través de brigadas. La problemática social de esta ciudad se concentra en la cantidad de familias vulnerables, sobre todo en el caso de pobreza, donde se han tenido que aplicar diversas estrategias para evitar la desigualdad que se tiene. Tenemos el 5% de la población que está en pobreza extrema. Estamos hablando de más de 11.000 habitantes en el municipio y cerca de 62.000 que están en el tema de pobreza moderada. Esa es la población con la que estamos trabajando. Y en ese sentido estamos manejando varios programas. Uno de los programas que estamos trabajando es el tema de crecer con adultos mayores, una población que está en constante crecimiento. Gracias también a los avances y a los mismos beneficios que hemos hecho como acciones de gobierno en el tema de salud, pues ha hecho que el índice de vidas sea elevado. Por lo tanto, nuestros programas tienen que ir enfocados en ese tema. Satisfecho con el acercamiento se dijo el alcalde, quien aplaudió la presencia del gabinete del Estado. Pero afirmó Ramón Guzmán, espera el apoyo del gobierno del Estado para que en el futuro, sobre todo en las carencias que actualmente tiene el gobierno municipal, se tengan respuestas. Yo lo que quiero es recursos económicamente para salir adelante, proyectos que se lleven a una realidad. Y es algo muy bueno este acercamiento. La diferencia es que vienen a exponerlo y yo sí lo tomo, yo lo tomo de la mano. Y aquí había la recomendación a todos los funcionarios que se salieran corriendo de cada funcionario respectivo para que hagan efectivas sus ofertas, sus planteamientos. Así se vieron correr el Medina Agro que va detrás de la Hacienda para plantear la cuestión de las necesidades. ¿Es el funcionario más solicitado por el gobierno municipal? Sobre todo el fin de año, ¿no? Sí, cómo no, es el que va a informar al gobernador cuáles son los recursos y qué es lo que se va a repartir a nivel Estado. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.